Queremos encontrar la pendiente de la línea tangente a la curva polar, R es igual a 2 menos 4 cosθ en θ es igual a pi sobre 3 radianes. Comencemos por determinar el punto de tangencia, y debido a que tenemos una curva polar, sabemos que los puntos tendrán la forma de R,θ, o en nuestro caso, θ es igual a pi sobre 3. Sustituiremos θ por pi sobre 3 en nuestra ecuación, para determinar la primera coordenada, R tendríamos R igual a 2 menos 4, veces cosθ sobre 3. Mirando nuestra referencia tratando a continuación, el cosθ sobre 3 es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, y por lo tanto, el cosθ sobre 3 es igual a la mitad. Entonces, tenemos R es igual a 2 menos 4 veces la mitad, que es igual a 2 menos 2, que es igual a 0. El punto de tendencia tiene coordenadas 0, pi sobre 3, lo que significa que el punto de tangencia está en el polo aquí. Y la curva se traza en esta dirección aquí, donde en θ es igual a 0 radianes, estaríamos en este punto, así que debido a que la orientación es en esta dirección, en este punto, estamos buscando la pendiente de la línea tangente en esta dirección aquí, o la línea tangente con una pendiente positiva. Observe como también hay una línea tangente con una pendiente negativa en este punto, pero estamos buscando la pendiente de esta línea tangente aquí. Para encontrar la pendiente de esta línea tangente, encontraremos di 510, y evaluaremos esto en θ igual a pi sobre 3 radianes, donde R es igual a f de θ, que es igual a 2 menos 4 cosθ, y por lo tanto, f' de θ es igual a Bueno, tendríamos 0, y luego negativo 4 veces la derivada de cosθ, que es igual a seno senθ negativo, entonces f' de θ es igual a 4 seno senθ positivo. Por lo tanto, di 510 será igual a esta fracción aquí, donde el numerador es f' de θ veces seno senθ más f de θ veces cosθ. Tendríamos 4 senθ veces seno senθ. Y luego tendríamos más f de θ, que es la cantidad 2 menos 4 cosθ por cosθ. Entonces, su denominador será f' de θ veces cosθ menos f de θ veces seno senθ. Tendríamos 4 senθ veces cosθ, menos la cantidad 2 menos 4 cosθ veces senoθ. Antes de evaluar esto en θ es igual a pi sobre 3, Simplifiquemos esto limpiando los paréntesis en el numerador y el denominador. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Distribuiremos aquí, así como aquí. Tenemos di 510 es igual a Bueno, aquí tenemos 4θ al cuadrado sinusoidal, y luego más 2 veces cosθ, entonces más 2 cosθ, y luego tenemos más, tendríamos negativo para cosθ, o menos 4 cosθ. En nuestro denominador, tenemos 4 senθ cosθ. Y luego tenemos menos 2 senθ. Y luego tenemos menos negativo 4 cosθ seno senθ, que se convierte en más 4, escribamos esto como senθ cosθ. Observe como nuestro denominador tiene dos términos similares, aquí y aquí. Avancemos y combinemos esos. El numerador se mantendrá igual. Podríamos realizar una sustitución de doble ángulo aquí pero seguiremos adelante y lo dejaremos de esta forma. Nuestro denominador ahora será 8 senθ cosθ menos 2 senθ. Ahora, evaluaremos nuestra función derivada en θ igual a pi sobre 3. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Mirando un triángulo de referencia aquí, observe que seno seno sobre 3 radianes va a ser igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa, o la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Como vimos antes, el coseno pi sobre 3 es igual a la mitad. Por lo tanto, di 510. Evaluado en θ igual a pi sobre 3 va a ser igual a El numerador va a ser 4 veces senoidal sobre 3 cuadrados. Esa sería la raíz cuadrada de 3 dividido por 2 al cuadrado. Más 2 veces el coseno pi sobre 3 es igual a la mitad. Menos 4 veces el coseno pi sobre 3 al cuadrado. Sería la mitad al cuadrado. En nuestro denominador, tenemos 8 veces seno seno sobre 3. Esa es la raíz cuadrada 3 dividida por 2, multiplicado por coseno pi sobre 3. Eso es la mitad. Y luego tenemos menos 2 seno 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 sobre 3, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Observe aquí, cuando cuadremos la raíz cuadrada 3 dividida por 2, tendremos un denominador de 4. Entonces esto se simplifica a raíz cuadrada 3 al cuadrado, o 3. Aquí tenemos más 1. Un medio cuadrado es un cuarto, 4 veces un cuarto es 1. Entonces tenemos menos 1. En nuestro denominador, estos dos simplifican 2 1. Esto se simplifica a 2. Entonces tenemos 2 raíz cuadrada 3, y luego aquí tenemos menos raíz cuadrada 3. 3. Simplificando una vez más, tenemos 3 divididos por la raíz cuadrada 3. Avancemos y obtengamos una aproximación decimal. 3 dividido por raíz cuadrada 3. Es aproximadamente 1.7321. Nuevamente, esta es la pendiente de nuestra línea tangente en theta igual a pi sobre 3 radianes. Volviendo a nuestro gráfico, observe como esto verifica que encontramos la pendiente de la línea tangente con una pendiente positiva, en esta dirección aquí debido a que las direcciones no dicen redondo, debemos ingresar la pendiente exacta como 3 dividida por la raíz cuadrada 3. Espero que hayas encontrado esto útil.